¿Cómo llegamos tan lejos? Los seres humanos tenemos el inconmensurable deseo de descubrir, de inventar, de construir. Nuestro futuro depende de que explotemos esas ideas. Una responsabilidad que reposa en los hombros de las generaciones futuras. Pero con cada nuevo descubrimiento, existe riesgo, existe sacrificio y existen consecuencias. Prepárate para lo que viene. ¿Qué es lo que viene? Las respuestas.